En 2018, cuando era candidato a la presidencia de la República, Nayib Bukele prometió una calle a los habitantes del cantón Tierra Blanca en Chirilagua, San Miguel. En 2019, la comunidad publicó en redes sociales un video donde Don Hilario, un hombre de casi 80 años, le recordaba al presidente su promesa. Señor presidente, le pedimos aquí en el cantón de Tierra Blanca, en la casería de Tierra Blanca, lo que prometió en el campo. Que dijo usted que se había estado más en la calle Polbosa, se recuerda bien, cuando se entró, cuando trajeron los temblores, se recuerda bien que dijo usted que se había estado más de allí que en la calle Polbosa, San Salvador. Nosotros ocupamos ya que esta calle como está de estrella. Era una calle en Los Ciervos, una calle de polvo. Y nos tardamos más en venir, en cruzar la calle de polvo que en venir de San Salvador a Defina. Y eso ustedes no me van a dejar mentir porque ustedes lo viven todos los días. Bukele ordenó al ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, iniciar los trabajos en la zona en enero de 2020. La apuesta era completar 14 kilómetros que inician desde la carretera litoral, pasa por las comunidades El Chichipate, Intipucá, Tierra Blanca, en Chirilagua, y se extiende más allá de la laguna de Olomega hasta llegar a la estrechura donde retoma la carretera litoral. Esta obra se pausó por la cuarentena. En esa pausa murió Don Hilario. El proyecto se reanudó meses más tarde, pero una vez finalizaron las elecciones de 2021, las máquinas dejaron de trabajar nuevamente y volvieron hasta el 6 de marzo de 2022, cuando el ministro visitó la comunidad. El trabajo continúa, pero solo han pavimentado 60 metros de los 14 kilómetros prometidos a la comunidad desde hace dos años. El Chichipate El Chichipate El Chichipate El Chichipate El Chichipate